Hoy me voy a transformar en Maya de la nueva aventura animada de Netflix, Maya y las 3. Usaré blanco, rojo y verde. Con cinta voy a marcar el contorno para la pintura roja. Y ahora toca pintar. Con cuidado, con cuidado. Repetimos del otro lado. Y habrá quedado bien. ¡Sí! Y ahora el blanco en el medio. Y los puntos rodeando los ojos. ¡Wow! Los puntos verdes van sobre las mejillas. Del otro lado. Y listo. Me parece que el pelo así no va. Así mucho mejor. Me identifico mucho con Maya porque tiene mucha confianza en sí misma. Y por más que le digan que no, ella jamás se rinde. Siendo una princesa, se convierte en guerrera para defender a su familia y a su reino. Comenta cómico del make-up, dale like y no te pierdas más el estrés en Netflix.